No esta frio, ya al gimnasio decían, no esta frio, y los montones de nieve, pero no esta tan frio, no, no es mucho, no pasa nada decían, vamos al gym, ya ni hay nieve decían, nada, no esta tan lejos decían, llevamos media hora, sigan las estrellas para que no se pierdan, vamos a darle al gim, ahora, un poquito de todo, como andas? Mira, espérate que le pongo más peso y me mando más tonto, 5 libras mas, 5 libras mas, 5 libras, Ya estuvo por el día de hoy, día de gimnasio, y termine todo molido, pero bueno, esta bien, hoy descansé de correr, y algo de gym estuvo bueno. Listo por el día de hoy, saludos y hasta mañana.